Informar de las diferentes patologías respiratorias y reforzar la lucha contra el tabaquismo de forma positiva. Es el objetivo de la primera jornada Respirando Salud, organizada por la Sociedad Valenciana de Neumología en Alicante. Enfermeras, médicos y otros profesionales sanitarios aprovechan el buen tiempo para salir a la calle y a través del ejercicio informar a la población sobre los perjuicios del tabaco y su relación directa con enfermedades como la apnea del sueño, el asma o la EPOC. En la jornada de hoy se han plantejado una serie de actividades para mejorar la salud de la población en general. La idea es que la gente joven no comence a fumar, por eso hay un balet de gente muy joven, y la idea también es llegar a la población más grande para que pueda solucionar y solucionar los problemas de salud. Desde el Colegio de Enfermería siempre apoyamos estas actividades, por eso estamos aquí encantados de estar aquí. Y prevenir a los más jóvenes sobre la adicción al tabaco. Tanto médicos como enfermeras estamos intentando que la población conozca los riesgos del tabaco, que conozca los riesgos de no cuidarse, de tener una vida con alcohol, sin ejercicio. Entonces, por ese motivo nos hemos reunido aquí en la Playa de Postiguez para dificultar el mar, para dificultar el buen tiempo del ejercicio y además informar a los pacientes de los problemas que pueden tener con el tabaco. El baile ha sido la herramienta para atraer al público más joven. Una marcha deportiva y el vuelo de cometas han completado la jornada. Todo aderezado por charlas informativas y talleres para concienciar de cómo prevenir enfermedades respiratorias. Se cumple este año los 25 años de la Sociedad Valenciana de Neumología y están hablando neumólogos sobre los problemas principales de la neumología. El tabaquismo, el asma, la EPOC, el problema con los inhaladores, el sueño, los problemas del sueño. Además, la población ha podido conocer la calidad de sus pulmones. Es una jornada informativa que está muy bien que se informe a la población en general, que tomemos medida del riesgo que supone el tabaquismo y todas estas acciones están muy bien. Además, es una jornada que podemos venir con los niños. Hay que acercar la medicina a los pacientes. Muchas veces cuando intentamos dar las charlas en el hospital nos cuesta que la gente acuda. Hemos pensado que era mejor salir a la calle y buscar nosotros a los pacientes. Y un marco como la explanada, por el que pasan cientos de personas cada mañana, era un marco incomparable para hacer estas jornadas. El consumo de tabaco es la mayor causa prevenible de muchos tipos de cáncer, como el de pulmón, que en la Comunidad Valenciana representa el 10,57% de todos los tumores. Por eso, la mejor opción es liberar el ambiente de los malos humos del cigarrillo. Gracias.